Qué lindo tema, qué lindo tema, muy de moda, muy de moda ahora. Temón, temón, así que lo vamos a hacer juntos. ¿Quién asume el costo de la recaudación? En estos días se habla de esto, ¿no? ¿Quién asume el costo de la recaudación? Es muy fácil colgar una taza municipal de una boleta de luz. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Bueno, lo tenemos en línea, le damos la bienvenida a Guillermo Pérez, socio fundador, presidente y CEO del grupo GNP. Guillermo, un placer tenerte de nuevo en Conexión Parques, Lía Gelfi, Leo Wagner. Te saludamos. Hola, ¿cómo te va, Lía? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, lo tuyo, la verdad que tenés una agenda intensa, ¿eh? Es una temática que no te deja descansar, Guillermo. Bueno, impresionante. Esta voz afónica que escuchaste es de hablar todo el tiempo. Es una cosa impresionante. En este momento se está viviendo un tsunami literal de consulta. Lamentablemente nosotros venimos pregonando esto desde el 30 de abril. Debemos haber dado, no sé, 40 charlas en la mayoría de los bancos, a LIC, a universidades, instituciones, etcétera, instituciones empresarias. Y la verdad, se están despabilando todos ahora. Eso me hace que el tema blanqueo, el tema rey BP, el tema de pagar 5 años juntos, que la verdad es un combo magnífico que nunca existe en la Argentina. Y la fecha clave es el 30 de septiembre. Así que eso hace que esté pensando que una vez más podría llegar a haber alguna postergación de esto, pero si nos enteramos va a ser el 29 de la noche, a las 12 de la noche, porque en micro es tanto. Lo importante es que la gente adhiera y al adherir tiene que hacer el pago anticipado del 75%, tanto del blanqueo como el pago adelantado de 5 años de bienes personales, que en realidad vence antes para los bienes no blanqueados, vence ahora la semana que viene, el 18, 19 y 20 de septiembre. Así que, nada, estamos contra el reloj y como verás, notando yo hablando un poquito acelerado, producto de que todo es un acelere increíble, dado que todo el mundo se despabiló ahora, hace 10, 15 días. Leo, querés preguntarle a Guillermo. Guillermo, vos creés un poco como lo que tiré hace un par de minutos, que nos volvimos blanqueo dependientes? Bueno, claramente el blanqueo ha sido y es una herramienta. No me voy a poner a criticar o justificar el blanqueo en términos de ética, porque todos sabemos cómo es esto, ¿no? El que paga siempre quedan desventajas frente al que no paga, ¿no? Pero sí soy un ferviente defensor de que la gente blanquee, es porque a mí me parece que una economía sustentable es que es a partir de una economía formal. Lo cual, bienvenido sea desde el punto de vista de poder integrar a la economía formal es una parte muy grande de la economía informal. Ahora, si está bien el blanqueo como elemento recurrente a recaudación, y no porque evidentemente hace que mucha gente diga, bueno, listo, blanqueo, sigo no pagando impuestos, total, en algún momento va a haber otro blanqueo, como hubo muchos, mi larga y extensa carrera profesional, que ya la conoce en detalle, yo he vivido por lo menos seis blanqueos o siete, la verdad, ahora perdí la cuenta, y claro, es una herramienta de recaudación, y siempre les digo a la gente, no tengan miedo de blanquear, porque no lo van a venir a investigar ni a visitar cómo se hace el blanqueo. Así que lo mejor que le podría pasar a la Argentina no es que haya evasión, todo lo contrario, uno de los grandes dramas de la Argentina es la evasión y el régimen de coparticación federal resuelto esos dos problemas que resuelve el problema fiscal de la Argentina aún sin reducir el gasto público, mira lo que te estoy diciendo, y hay que reducir el gasto público. Sería un país que le desfogaría plata por los cuatro costados y se resuelve el problema del gasto público, del mal gasto público, de la coparticación y de la evasión. Pero bueno, ahora tenemos esto del blanqueo, y a mí me parece que todo el mundo tendría que blanquear lo máximo posible, porque el combo que hay con poder pagar bienes personales por cinco años juntos, revisar un problema de bienes personales por cinco años, y tener estabilidad fiscal del 0.25 de bienes personales hasta el 2038 es un combo imbatible, no hay nada mejor que eso. Y además, desde el punto de vista de la inversión en la Argentina, también Argentina está en un momento en el que es bueno para invertir, algunos economistas dicen, es el momento para invertir también en Argentina, o sea que, bueno, que ese dinero llegue y que se invierta en, que derrame en todo lo que hay que hacer acá en la Argentina. Guillermo, iluminame con respecto a cuántos impuestos realmente hoy tienen las empresas. Algunos dicen 190, 170, pero ¿cuál es la verdad? Hablando desde la silla de la empresa. Mirá, la cantidad de impuestos como que tiene que lidiar el sistema empresarial argentino son 158 impuestos, como te dije, no sé si es que alrededor de 160, 158 impuestos, no pueden haber creado uno ayer y que haber quedado desactualizado de guarda. Pero 158 impuestos donde en realidad la verdad verdadera los impuestos importantes que recaudan el 90% de la renovación son 7 u 8, básicamente, vos tenés las retenciones para las exportaciones, bueno, impuesto al país también, por supuesto, el delito a las importaciones, tenés el impuesto al IVA, impuesto a las ganancias, debitos y créditos, impuestos internos, bienes personales, esos son los impuestos importantes. Ante lo demás, tenés una cantidad tremenda de impuestos municipales, por eso hay 158 impuestos, tenés una cantidad importante de impuestos policiales, pero tremendo de impuestos municipales, que sea, impuesto a la placa en una tumba en un cementerio, impuesto, no sé si o no, tenés cualquier estupidez y eso es lo que hace que haya 158 impuestos. La verdad verdadera es una empresa concreta, no es que tiene que lidiar con 158 impuestos, excepto que esté en las 2.500 hasta las mismas municipalidades que tiene la Argentina y eso no es el caso, pero sí tiene que lidiar con una cantidad muy grande de impuestos y tiene que lidiar con una gran cantidad de regímenes de recesión y prestación, donde vos tenés no solo a nivel nacional, sino una cantidad muy grande a nivel provincial, con lo cual una empresa cuando tiene que tocarse bien, yo soy un asesor externo, grupo que le estoy asesora, digamos, hacia estrategia fiscal, planificación fiscal, etcétera, asesoramiento, no tiene que lidiar con las cuestiones formales que tiene que lidiar en una empresa internamente, pero un director de impuestos de una empresa interna, bueno, entre regímenes de información, regímenes de recaudación, regímenes de percepción y regímenes de investigaciones de impuestos, además de la consultoría, etcétera, bueno, tiene que lidiar con una cantidad tremenda de cuestiones formales muy grandes, muy grandes, la verdad, pero no 158, sí a nivel país, si estás en todo el país tener 158 impuestos, sí. bien, ¿leo? Sí, ¿cómo ves, Guille, el tema este de descolgar las tasas, el sistema de percepción de las tasas a través de las boletas de la luz y otras boletas de agua de los municipios, ¿cómo ves el tema? Y veo bien que lo eliminen de ahí, porque eso es una manera de coaccionar a la gente, tienen que pagar cualquier cantidad de tasa de la más diversa conyecto y montos y te lo meten en la luz y en el gas porque son servicios esenciales que si lo cortas sonaste, con lo cual tú terminas pagando la tasa municipal que muchas veces es un impuesto más que una tasa a través de un servicio que no te queda más remedio que pagar el servicio porque no te quedas sin luz. De la otra manera vos tenés la libertad de pagar o de mitigar si querés, qué sé yo, depende de la situación y de cada tasa. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, otra cosa que está pasando, hoy el gobierno nacional dejó de hacer transferencias discrecionales al gobierno provincial y la provincia no le está dando las municipalidades. ¿Qué están haciendo las municipalidades? Se están convirtiendo la tasa de alumbrado de borrilla y limpieza que es una tasa, es decir, es la contraprestación de un servicio en un verdadero impuesto porque te la están llevando al 6, 7, 5% de la venta de las, no sé, un supermercado, que está en Vicente López, que vende un montón, va a tener que pagar el 6% de la tasa municipal por un supuesto servicio de seguridad y limpieza en su negocio que tiene locado y va a pagar el 6% de la venta. es la limpieza más cara del mundo por metro cuadrado. Una locura total y absoluto. Pero bueno, eso es por una parte de, por eso digo que es necesario reformular todo el sistema de coparticipación a nivel nacional, a nivel provincial y municipal porque esto es un viva la pepa, es un caos fiscal desde ese punto de vista. Si no resuelven la coparticipación y la evasión de Argentina, no tiene solución. eso hay que resolver. Yo tuve el año pasado estudiando 170 años de historia para entender por lo que es la coparticipación federal argentina y ya me di cuenta. Ahí es una bolsa de gatos, va a parar la plata, las provincias reciben un montón de dinero en base a un prorrateo hecho en el año 87, 86 y 85 que es lo que respondió la coparticipación del 88 que debería haber durado un año y que todavía rige. Tiene 40 años de antigüedad y está en base a la redistribución y está en base a prebendas o arreglos o acuerdos políticos hechos en el 85, 86 y 87 y ahí va para nuestra plata y ninguna provincia rinde cuenta. Es un chiste. No tienen obligación de fiscalizar y recaudar todos los institutos nacionales y después lo reciben muchas son superadvitarias este dinero no es necesario y después no rinden cuenta. Bueno, ahí resolviste el 50% por la fiscal de la Argentina. No hay duda. Lo tengo claro. Habría que hacer el número finito pero seguro que es así. Guillermo, para cerrar quería qué se espera del presupuesto 2025 que se presenta en materia de baja de impuestos. ¿Cuál es la expectativa concreta? Mirá, yo no leí todavía lo voy a anunciar el domingo. Claramente la inflación que van a plantear es una inflación muy baja no recuerdo el 40% un poquito más no recuerdo pero es una inflación sustancialmente menor a la que sufrimos en el 2023 eso implica que el tema de recorte de gastos va a seguir no creo que esté planteado una reforma tributaria no creo que esté planteado una rebaja del presupuesto digamos en términos de recaudación tributaria por achicamiento de impuestos concreta porque no debe estar no debe estar formulada todavía esa reforma tributaria hoy los especialistas están trabajando a destajo contra con todo lo que tiene que ver con reglamentando el paquete fiscal el paquete fiscal que tiene el blanqueo y el rey de peques una cosa extraordinaria en términos de oportunidad bueno desde que salió la ley han salido dos decretos reglamentarios han salido muchísimas restricciones de AFIP muchísimas del Ministerio de Economía muchísimas del Banco Central muchísimas de la Comisión Nacional de Valores todo para reglamentar el paquete fiscal que están haciendo los aplicativos todo esto la Dirección Nacional de Impuestos el Ministerio de Economía aduana no aduana no pero bueno es la AFIP a través bueno no creo que tengan un equipo de gente trabajando dentro del gobierno para tener un nuevo paquete dicen que lo van a hacer pero un nuevo paquete fiscal que les permita mensurar cuánto puede impactar eso en el principio de todo el inventario y seguramente cuestiones vinculadas a reducción del gasto quizás eliminación de algunos subsidios tributarios como una manera de incrementar en definitiva el superávit o disminuir el déficit seguramente va a ser un presupuesto con superávit primario mínimo y quizás secundario financiero también pero a ver sé que va a haber una reforma tributaria sé que la reforma va a ser una cantidad muy grande quizás quizás pueda contener la eliminación de tributos de muy baja recaudación y que sea mucho digamos o alguno porque eso nos va a impactar fuerte en definitiva en la cuenta final del superávit no de pero que haya un impacto fiscal por una reforma tributaria integral no creo que la tengan diseñada ¿me explique? muchísimas gracias muy claro como siempre vamos a seguir en los próximos momentos en los que está siempre participando y seguramente organizaremos también con conexión parques que lo tenemos pendiente porque las empresas necesitan al mejor en estrategia fiscal y bueno así sos vos así que muy bueno te cuento una que te va a gustar porque sos amiga además de muchos años grupo GNP que vos lo conocés desde sus inicios fue nominado por International Review de Estados Unidos a la mejor de impuesto en tres categorías y bueno el 26 de de septiembre en Nueva York nos van a dar el premio a una de esas tres categorías que es a la mejor de impuesto regional y también me van a dar un premio personal bueno por eso por trayectoria así que nada bueno felicitaciones un premio porque ya tenés varios así todo bien que sabes que no estás hablando con un improvisado estamos hablando con un equipo ojo el premio no es mío es de mi equipo y de mis clientes que confían en nosotros y de mi equipo que mantiene un nivel de calidad realmente muy muy alto así que nada contento con eso que bueno que bueno bueno felicitaciones me alegro por eso muy contentos también porque por algo recibís el premio por ayudarlos a mejor gracias hasta la próxima un abrazo grande y hasta la próxima nos vemos nos vemos bueno lo escucharon Guillermo Pérez socio fundador GNP ¿Qué?